Bueno, la verdad es primero que seamos yo y usual, este es un proyecto que ya tiempo lo trabajamos y que se nos dio la oportunidad, pues la oportunidad se nos dio de trabajarlo en un video y pues la verdad no se salió muy bien, bueno aquí unos pequeños inconvenientes, a veces uno lo que nos planea, nos sale como uno quiere y pues gracias a Dios se terminó el proyecto del video y pues... Así es, en verdad nos hemos sentido muy respaldados, verdad, también con el apoyo de lo que es nuestra gente, pues de aquí, de Tocoa, créeme, nos hemos sentido muy respaldados y por eso es que el video salió a flote. Cherima, ¿qué te dio la oportunidad de volver nuevamente a las pantallas y a la música para poder cantarle a todo el público que en esta mañana pues nos está viendo? Bueno, como tú sabes, uno pues en la vida a veces tiene fricances, uno no tiene a veces tiempo por el trabajo, otro porque tiene problemas familiares y pues la verdad yo vine, este era hace poco, desde que sea Tocoa, hace 3 meses, me volví a integrar aquí, estaba en tela y volví hace poco y pues mi amigo Usual que también hace poco pues vino de México y me vino a dar la idea que mira, que este video, esta canción a mucha gente le gusta, trabajemos, la hagamos de video y pues ahí me fui metiendo de nuevo y pues me integré de nuevo a la música y dije voy a volver, voy a producir de nuevo y gracias a Dios tuvimos este video y un nuevo tema que también está en proyecto para mí. Una nueva canción que posiblemente más adelante pues la voy a venir a promocionar aquí con ustedes. Usual, como muchos te conocemos, el caballo de Troya, con esa canción conocida Panda que también fue grabada en México, pero en esta ocasión tenemos nuevamente a Usual. ¿Cómo te has sentido Usual y cuáles son las expectativas que tenés para este nuevo video? Bueno, en verdad me he sentido pues muy contento, reitero, vuelvo a repetir, por el apoyo, la verdad, la gente de aquí de mi tierra natal me ha recibido con un cariño muy enorme y bueno, las expectativas que yo tengo para este video es sobrepasar lo que se hizo en Panda, verdad, lo que se hizo en Panda y pues ya saber de que hay en México también mucha gente en radio, canales y en medios como la prensa que ya conocen un poco de lo que es Usual y caballo de Troya, pues mostrarles, mostrarles esta propuesta, verdad, a ver qué les parece y yo sé, yo tengo una convicción que les va a gustar mucho que va a gustar mucho el tema en México porque incluso yo mostré ciertos temas y fue una canción que tuve mucha aceptación, verdad, mucha aceptación y creo que va a causar un furor en lo que es las redes sociales y en los canales de televisión, tanto locales, verdad, nacional e internacional ¿Quiénes son las personas que en este video les han colaborado para poder sacar este proyecto adelante? Podemos notar ahí que sus modelos también son conocidas aquí en nuestra ciudad de Tocoa Cuéntenme cómo ha sido este trabajo y quiénes son las personas que están atrás de todo esto Bueno, la verdad tuvimos muchos inconvenientes, de hecho muchos retrasos al buscar apoyo y pues gracias a Dios se nos abrieron las puertas y salieron tiendas, amigos que nos apoyaron en patrocinio y en ciertas cosas y pues la verdad las modelos son dos muchachas muy hermosas que la verdad nos patrocinó la tienda Rexon que nos colaboró en todo un vestuario, en arreglarlas a ellas y todo y pues en su local también nos dieron un espacio para hacerles las tomas que ahí en el video las van a ver y pues la verdad Rexon nos dio mucho mucho apoyo que la verdad es de agradecerles Sí, así es también en la vestimenta de lo que es usual el caballo de Troya y lo que es el Cherima también nos apoyó mucho lo que fue Rodas Store, se encargó de lo que fue lo que es la vestimenta desde zapatos, verdad, hasta gorras, o sea de pie a cabeza y como podrán ver ahí hay mucha ropa de marca en Rodas Store, ropa de marca pues americana y así también le invitamos a la gente pues que vaya, que vaya a comprar a Rodas Store porque en verdad, wow, créeme que apoyan, apoyan, creen en los talentos aparte de que son una tienda, ellos creen en los talentos pues así que un saludo para Marlen y para Rodas Store y a todas sus familias, verdad por el inmenso apoyo hacia Usual Caballo de Troya y a Cheri también Diversiones Alemán que está ubicado frente al campo, frente ahí a la municipalidad también nos apoyó mucho, o sea fueron tiendas de que dijeron sí de una vez, sin pensarlo dos veces dijeron sí también nuestros amigos y familiares, créeme que mostramos el proyecto y de una, de una dijeron sí, apoyamos el Hotel San Patricio por ejemplo fuimos, fuimos varias veces, créeme que tuvimos muchos retrasos por el huracán que venía también y cancelábamos fechas y volvíamos, volvíamos otra vez, verdad lo cancelamos el proyecto como dos veces, no creímos que ese proyecto iba a salir a flote verdad, y también personas de Estados Unidos también apoyando, apoyando, estando ahí al día cuenten con nosotros, por ejemplo, saludos Tamor Carolina, el Águila Real, verdad también apoyando mucho, apoyando mucho, como te digo, familiares también, los familiares tanto dando apoyo como moral, verdad, también como monetariamente por ejemplo Raúl González, verdad, de Barrio Abajo también apoyando, apoyando mucho y le doy gracias a Dios por poner ese tipo de personas y por poner ese sentir, verdad en ellos, en su corazón, de apoyar a jóvenes como nosotros, porque sabemos de que un artista más aquí por ejemplo en Tocóa es un delincuente menos, pues me entiendes, espero que apoyen siempre a los jóvenes que tienen sueños, por ejemplo, hasta Delmer Lazo, él prestó su taxi y él dijo, oye, mi taxi está disponible para lo que ustedes quieran, y estuve lloviendo y allá estuvimos en el TAC el asunto es que gracias a ellos, pues, salió el proyecto y pues gracias a Dios estamos aquí, así es, gracias a ustedes, recién hechito y pues a ver, en explosiva, calientito salido del horno, aquí en las 50, a ver bueno, pero yo quiero saber esta canción de qué trata, en qué se inspiraron ustedes para poder escribir este tema nuevo y poder pues tener estas preciosas imágenes que son las que podemos ver en pantalla y que por lo que vemos pues es de amor, cuéntenme cómo se inspiraron en este tema A ver, bueno, nosotros nos enfocamos en la realidad de las relaciones hoy en día Así es Usted sabe que en ocasiones una pareja tiene sus amigos, sus amigas y en ciertos momentos, pues, hay un, bueno, digamos que no amigas, amigas, al cien, ¿me entiendes? porque en ciertas relaciones entre amigas hay traición y eso es muy común en la vida real Así es Entonces, nosotros vamos a entender que, bueno, el video que la amiga, la amiga, el novio de su amiga le conoce Y más adelante, pues, hay cierta fricción de ellos y hay reencuentro, y lo que resulta, pues, digamos que es un mal entendido, pero hay muchas cosas que tenemos que aclarar Exacto, sí, y más adelante, pues, digamos que hay un perdón, sobre todo esto, aunque yo es un poquito de perdón Pero, eso es bueno Pero sí, en ciertos casos hay, cuando el amor es grande, y a veces suele pasar a ver con Y, bueno, como suele pasar siempre en las relaciones, ¿verdad? Siempre hay casos, pues, de infidelidad, ¿verdad? Entonces, casi me estoy haciendo una, una historia, pues, basada en lo que, en lo que es realidad La letra de la canción, aunque la dramatización, pues, eh, podría ser una forma de, de ello, ¿verdad? Aunque hay muchas, muchas formas ¿Qué escenario utilizaron ustedes para poder, eh, transmitir este video a toda la población? Eh, fue algo complicado buscar las escenas, porque en cierto momento ya muchos artistas han usado Los escenarios, los más comunes, los de Ushual, Ushual, Ushual Y sé que en las diferentes redes sociales, pues, también les presentaremos a cada uno de ustedes El nuevo video de Ushual, el caballo de Troya, junto con, también, un gran artista Que viene, pues, a impactar y que viene a renovar aquí al departamento de Colón Y que vuelve a las cámaras Por lo tanto, ustedes se van a quedar con este video, con este sencillo, ¿no? Sencillo de estos dos jóvenes talentosos Y que son parte del futuro de nuestro país Así es, bueno, entonces Nos vamos con el video Nos vamos con el video Aquí en Linda Mañana Canal 50 Por si no nos conocían Yo soy Ushual, bebé Caballo de Troya Y ando con... El chero Sé que me quiere, para todos ustedes Tenemos que aclarar Exacto Decir... This is Charima Ushual, bebé Listen Discúlpame por llamarte sin avisar Pero hay muchas cosas que tenemos que aclarar Exacto Decir lo que siento por ti, y tú por mí Espero que lo entiendas y lo tengas que admitir Mami Yo sé que me quieres A mí no me engañas Yo sé que me amas Mami Yo sé que me quieres A mí no me engañas Yo sé que me amas Sigo con insomnio dando vueltas en mi cama Pensando en ti me sorprendió la madrugada Tengo que admitir que soy preso de una dama Y me duele el corazón porque dice que no me ama Más pa' que, pa' que, que aquí estoy yo ¿Quién más que yo, que yo? ¿Quién te entrega todo ese amor? ¿Quién te entrega todo ese amor? Más pa' que, pa' que, si aquí estoy yo ¿Quién más que yo, que yo? ¿Quién te entrega todo ese amor? ¿Quién te entrega todo este amor? Díselo Mami Yo sé que me extrañas Dame la oportunidad Yo soy tu chico ideal Mami Yo sé que me quieres A mí no me engañas Yo sé que me amas La distancia ha convertido Nuestra relación estéril Mucha tentación El problema La carne débil Celos y reclamos Por la noche Yo te llamo Contesta el celular Y no me pases a tu hermano Lo siento bebé Yo te entiendo que estás herida ¿Cómo pude traicionarte Con tu mejor amiga? Si es que ya me coqueteaba Y tú no sé si lo notaste Sabía que era zorra Porque me la presentaste Mamacita ¿Por qué conmigo? Si tú sabes que te adoro Cuando me necesites Llámame y yo te acaloro Tú eres mi toro Yo soy tu toro Soy como un pirata Que ha perdido su tesoro Más pa' qué, pa' qué Que aquí estoy yo ¿Quién más? Que yo, que yo ¿Quién te entrega todo ese amor? ¿Quién te entrega todo ese amor? Más pa' qué, pa' qué Si aquí estoy yo ¿Quién más? Que yo, que yo ¿Quién te entrega todo este amor? ¿Quién te entrega todo este amor? No hay mejor cosa Amar a alguien que te ame Más pa' qué